Muy buenos días, mi nombre es Javier Acervini, soy profesora adscrita al Departamento de Procesos de Tecnología de la UAPA Jimalpa y me llamó la atención el acercarme a esta iniciativa que para mí es, no sé si, yo pensé que estaba en un paso atrás, me da mucho gusto saber que se tienen todos estos avances ante, que incluso que la Federación ya reconoce a la agencia, me he dedicado un poco a trabajar con la Sociedad Mexicana de Astrobiología, que es un grupo de gente que estudia las posibles formas de vida en el espacio y efectivamente es un grupo de gente que estudia colectivos planetarios, astrofísica y hay un grupo más pequeña todavía de gente que está interesada en el estudio de procesos físicos, químicos y biológicos sobre cuerpos extraterrestres. La siguiente, por favor. El día de hoy lo que quiero presentar es un esfuerzo conjunto, este es un proyecto en un meteorito mexicano, el más grande que se conoce de su tipo, que es 30 millones más antiguo que la Tierra misma, por lo cual la composición es muy parecida a lo que fue el sistema solar de la Tierra. La siguiente, por favor. Cuando tenemos un meteorito, tenemos un cuerpo que resulta de la... perdón, gracias. Que resulta de la abolición de dos o más cuerpos. Que cuando entra la atmósfera realmente adquiere una velocidad cero, entre caída libre, empieza a desintegrarse y nosotros lo recibimos en nuestra superficie formando estructuras de este tipo. Son cráteres en ocasiones bastante grandes. El meteorito del que hoy voy a hablar cayó en Chihuahua. Voy a adelantar un poquito más y después regreso. Hay Chihuahuas. Espera. Es que... ¿Cómo le hago para él? ¿La que te enseña todas? Ah, este... El mapa donde cae. ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Cae en el 8 de febrero de 1969. El 9 de febrero de 1969 a la 1 de la mañana, en el sureste de Chihuahua, muy cerca de Parral, en un pueblito de 9.000 personas que se llama Ayete. Y a las pocas horas llegan los oficiales de la NASA a recoger el 95% o más del material, como ustedes saben. El material está hoy depositado en el Instituto de Smithsonian. Sí. Realmente... A ver, un poquito más abajo. Ah, acá está. Esa. 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 Gracias. Ok. Entonces, el estado de Chihuahua lo tenemos aquí. Es un pobladito bastante pequeño que está en la zona conocida como el desierto del Silencio. ¿Sí? Es un meteorito de 2 toneladas cúbicas. Sí. Es un meteorito carbonáceo o podrítico. Es que tiene unas estructuras muy particulares que en un momento les voy a mostrar. Cuando se retira el material, realmente queda muy poco en México y muy pocos investigadores mexicanos involucrados en el estudio de Allende. Si ustedes checan en Google, es el meteorito tal vez más estudiado de todos. ¿Sí? En parte por entender la mineralogía, que es la que nos va a dar pie a predecir si puede haber vida o no en el espacio. ¿Sí? Si puede haber presencia de agua o no y de otra serie de variables. Bueno, mucho de eso lo podemos entender a través de la mineralogía. Entonces, podemos volver a donde estamos. Si no es mucha molestia. ¿Sí? Un poquito más adelante. Correcto. Entonces, nuestros antecedentes. Ahí está bien. ¿Sí? Nuestros antecedentes. Mucho del estudio de los meteoritos tiene que ver con predicciones de que los materiales extraterrestres sirven como base de procesos característicos de la superficie de la Tierra temprana. En nuestro caso, tenemos un meteorito que es más de 4 millones y medio de años. Es decir, son 30 millones más que la Tierra misma. Podemos entonces entender procesos evolutivos desde ese entonces. También sabemos que durante el bombardeo que se tiene de meteoritos en la superficie de la Tierra, se pueden recibir materiales biogénicos. ¿Sí? Y también tenemos suficiente literatura que sustenta que los materiales extraterrestres proveen material biótico, pero también energía suficiente para la generación y sostenimiento de vida. Esto que acabo de englobar en esos tres puntos son las bases para la teoría de la Panspermia, que sustenta que la vida se pudo haber generado en cualquier parte del espacio. Uno de ellos, uno de los cuerpos es el meteorito, en el que se pueden encontrar, por ejemplo, residuos de lípidos, de santina, de brasilon, que son fundamentales para la generación de RNA y DNA. Varios de los minerales que se encuentran en el polvo póstrico pueden catalizar procesos que inducen a la formación de este tipo de polímeros de nivel de complejidad media. Sin embargo, todavía hay mucha discusión sobre el paso que hay desde tener este tipo de polímeros, este material orgánico, que es una huella de lo que pudo haber sido vida alguna vez, con el hecho de tener sistemas celulares, ahí es donde el nivel de complejidad es muy distinto. Y ahí sigue habiendo un hueco de muchos, muchos años de estudio que están por venir, porque todavía no se logra comprender ni explicar cómo pasamos de la conjetura de que hubo vida a partir de la presencia de material bioorgánico. Este es un ejemplo claro. Tenemos el meteorito originado en Marte, aparentemente el ALH 84001.0, muy estudiado por el grupo de McKay y colaboradores, en el que se... bueno, fue uno de los grupos, pero hay muchos grupos más. Entonces, cuando se publica por primera vez esta foto, inmediatamente se asume, se argumenta que estos son fósiles de bacterias, ¿sí? Y empieza entonces el rumrum, estamos hablando hace muchos años, empieza la especulación de si pudo haber habido vida o no. No, siempre con el material que proviene del espacio está el problema de la contaminación, ¿sí? ¿Cómo es que regresan las muestras? En este caso esta muestra ni siquiera estaba protegida, ¿verdad? Es el... se argumenta que a las altas temperaturas que cae un meteorito es posible que todavía queden residuos de material biológico, ¿verdad? Entonces, no sabemos realmente el origen pudo haber sido contaminación, ¿sí? Durante su ingreso a la estratosfera. Tenemos extremófilos que viven a 40, 50 kilómetros sobre nuestro... en la zona de la troposfera media. Entonces, no es descabellado pensar que pudo haber habido contaminación en el proceso de enfriamiento y que esto quedó como una consecuencia. Por otro lado, también sabemos que al tocar tierra, también hay una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que transforman a los meteoritos. Entonces, realmente estas conjeturas son difíciles de hacer. Y los otros elementos que tenemos hoy por hoy, y que confiamos en que sean mucho mejores en el futuro, o no muy lejano, son los elementos de estetoscopía, las señales que recibimos de los rovers, y que realmente ahí entendemos un poquito más de la mineralogía y esperamos que se tenga la resolución adecuada para poder establecer, pues, con un poco de menor grado de error este tipo de estudios, ¿verdad? Y lo que tenemos, por ejemplo, de la superficie de Marte, son imágenes y son... es información de la mineralogía, y con base en esa mineralogía la gente está diciendo, Bueno, esta hematita solo se puede formar en presencia de agua, entonces tuvo que haber vivido vida. Bueno, realmente ahí son todavía lagunas bastante grandes que hay por cubrir. Se habla de los océanos en otros cuerpos celestes, sí, pero todavía no tenemos evidencia de la vida como tal, como nosotros la conocemos. Ok. Finalmente, antes de entrar a Allende, está el caso del de Hutchinson, que es otro meteorito. Este sí tiene una mayor riqueza, una mayor diversidad bio-orgánica, con presencia de bacilo, de sartina y además de lípidos, que forman parte fundamental de la membrana similar, y que también estos dos componentes son importantes para esta síntesis, ¿no? Entonces, si ustedes leen revistas especializadas de astrobiología y de orígenes de la vida en el espacio, consiste mucho en simulación de condiciones prebióticas para generación de este tipo de estructuras con información genética y hasta ahí se queda, ¿sí? Diferentes condiciones de presión, de temperatura, se emula lo que sabemos que existe más allá, se emplean los sistemas que conocemos, sistemas extremos en desiertos, por ejemplo, el desierto de Atacama, que es uno de los más secos, se buscan extremófilos y se trata de entender cómo es que logran sobrevivir. Ese tipo de sistemas es lo que la gente en su mayoría está empleando para entender la vida en el espacio. Sería un paso gigantesco el tener información de mayor resolución en que se pudieran tomar en situ sin la necesidad de extraer la muestra, ¿verdad? Porque sería entonces un paso en el que no se tiene que pensar en que hay posibles contaminaciones y terceras partidas para poder entender menos lo que de por sí ya nos cuesta trabajo. Entonces, nosotros partimos el día de hoy de tratar de entender cómo es que Allende, que es de los mayoritos mexicanos, tal vez el más estudiado y el más importante, por el tamaño, como les digo, dos toneladas cúbicas, pudiera participar en procesos evolutivos y en particular nos enfocamos a la peroxidación de líquidos, que es un proceso de degradación de la membrana celular, que cuando se lleva a cabo evidentemente entorpece las funciones celulares. Entonces, nosotros recibimos esta donación por parte de la Sociedad Mexicana Meteorítica de parte del doctor Fernando Ortega, nos proporcionan 16 gramos de meteorito Allende. En su estructura se tienen estos cóndulos, así les llaman. Son estructuras, asociaciones, aluminio-calcio, que nos indican que es un material muy, muy, muy antiguo. El resto del material en su 20-30% es básicamente hierro, que tiene una función primordial en los ciclos metabólicos aquí en la Tierra, en transferencia de electrones es fundamental para la generación de radicales libres, por ejemplo. Y la peroxidación de lípidos inicia así. Se tiene el proceso de iniciación con la abstracción de un hidrógeno molecular que constituya los lípidos, seguida por una serie de reacciones de propagación de la 2 a la 4, en la que los radicales formados reaccionan con el oxígeno molecular, que a su vez es un radical libre, y que sigue reaccionando hasta que llega a su etapa de terminación cuando dos radicales reaccionan entre sí. En el proceso hay formación de peroxidos y de aldeídos, que a su vez son tóxicos en concentraciones elevadas. Entonces, voy a mostrar ya algunos de los resultados para no quedarme tanto en las cuestiones técnicas. Esto es un poco de lo que ya les había comentado. El interés es que es evidentemente un material mexicano. Debo de mencionar que a la fecha nueve minerales nuevos se han extraído de aliente, incluyendo la panguita, que se descubre en junio de 2012, por el grupo de Caltech, aunado con el Instituto de Meteorítica Nuevo México. Y entonces, son materiales nuevos con propiedades distintas que no conocemos aquí, que nos hemos perdido por supuesto, porque nadie defendió al meteorito cuando se lo llevaron, absolutamente nadie. Que se quitan esa roca, yo no quiero saber nada. Entonces, está, todos los grupos que ustedes lo revisan, estudiado en 95, en su gran mayoría por gente de todas partes del mundo y menos mexicanos, lo cual es una verdadera vergüenza. Entonces, tenemos chondritas y que en su mayoría es predominantemente hierro, en su forma hierro 2 o hierro 0. Y la cantidad pequeñita que se pudiera encontrar como hierro 3, es debido a las alteraciones terrestres por oxidación, reacción con agua, etc., y procesos de corrosión. Entonces, este trabajo se realizó en colaboración, bueno, con apoyo de la Sociedad Mexicana Meteorítica, con el Instituto Mexicano de Petróleo, con el Instituto de Química, con el Instituto de Geología, y me parece que nada más está publicado en la Geological Society of America Walletting. Y lo que tenemos primeramente es una caracterización por rayos X del meteorito, es una combinación de fosterita falladita, de la familia de las olivinas, sin una cantidad importante de magnesio, que es un nutriente importante, hierro, básicamente aunado con silicatos. En la estructura, vemos las zonas chondriticas, que son estas zonas de mediano metros puras. Ustedes se dan cuenta que se alcanza a ver la separación entre las láminas, de tal manera que se pueden medir y se puede hacer una determinación precisa de qué mineral se trata. En esta zona, por ejemplo, se observa la presencia de magnetitas, que tienen propiedades magnéticas muy importantes, que juegan un papel importante, por ejemplo, en la orientación de varias de las especies terrestres, en sistemas oceánicos, pero también en sistemas, por ejemplo, en bacterias. Ustedes no sé si han visto que tienen micromagnetitas para alinearse, en ciertas algas, en los elementos del fondo del mar, y eso es gracias a las propiedades de la magnetita. Entonces, es interesante también la presencia de magnetita en la zona interior, porque puede ser su presencia debida a actividad biológica. Entonces, estamos empleando nosotros los minerales como un indicador de procesos que pudieran haber ocurrido, es una evidencia, y trabajamos de adelante hacia atrás. Entonces, en este caso, hay cuatro posibilidades para explicar la presencia del magnetita, pero una es en la actividad biológica. También, en estas imágenes de TEM, se pueden ver prácticamente los filamentos grafíticos. Esos filamentos están compuestos por carbón, en forma de grafito, diamante o otros compuestos orgánicos. También puede deberse a la polinización de aminoácidos extraterrestres. Entonces, estamos usando técnicas para caracterización de materiales que tenemos en México, para tratar de entender algunos de los procesos en Allende, y en particular, para entender, bueno, si nosotros tuviéramos vida como la conocemos, deberíamos esperar que la peroxidación de lípidos nos gestara. De gestarse tenemos un proceso en el que está degradando rápidamente las paredes celulares, y no podría sustentar vida. Acá lo que tenemos es una comparación de la química de Allende, comparada con pirrotita, que es un sulfuro de hierro, que se encuentra en grandes cantidades, es la forma más común de sulfuro de hierro. Y lo que vemos es que efectivamente Allende rápidamente, después de cuatro horas a mil partes por millón, va a acelerar la degradación de la pared celular. ¿Sí? Incluso más que la pirrotita, nuestro sulfuro ferroso. Si nosotros hacemos el estudio en función de la concentración, bueno, una vez más tenemos un incremento. Allende definitivamente está participando en un proceso de degradación celular y además depende, es un proceso controlado por la superficie. ¿Sí? Se comprueba porque al incrementar la concentración del sólido estamos observando una mayor cantidad de peroxidación de líquidos. ¿Sí? Lo cual, si se acuerdan de las primeras reacciones, bueno, implica que hay una generación de radicales libres. ¿Sí? En este caso es de radicales hidroxilo. Son más, mucho más oxidantes que el oxígeno, que el ozono. Es muy reactivo, muy agresivo a los residuos biológicos. Entonces, estos resultados nos indican que Allende, aun cuando puede presentar características, puede ser una muy buena fuente de hierro, por ejemplo, porque es un buen nutriente, por lo que les voy a mostrar en unos minutos más. Se tiene, por un lado, la disolución que favorece el hierro que se está disolviendo, pero por el otro, un ataque muy agresivo a paredes celulares, por lo cual nos diría que no es posible mantener vida después en ciertas condiciones. O, voy a hablar de otra manera, se podría mantener vida en ciertas condiciones únicamente. Podemos empezar a potar, gracias al trabajo experimental y de empleo de técnicas espitoscópicas. Acá finalmente, y esta es la última parte, tenemos un estudio con técnicas CPR que son parecidas a resonancia magnética nuclear, solamente que en lugar de nosotros enfocarnos al núcleo de un átomo, nos estamos enfocando a electrones no apareados en una molécula. Sí, es mucho más especializado y podemos ver, por ejemplo, radicales orgánicos, inorgánicos, o estados excitados de moléculas. Claramente tenemos una respuesta positiva, a medida que incrementamos la cantidad de sólido tenemos una respuesta, entonces nos adentramos aún más a entender los mecanismos de generación del hidroxilo. La pregunta es si el hidroxilo se genera a partir del hierro 3 que se tiene, como posible, como subproducto de la oxidación del hierro 0 y hierro 2 estructurales, o bien si se genera a partir de otros procesos, si es de superficie. Entonces lo que hacemos es añadir etanol, que es un secuestrado de los grupos hidroxilo, y lo que observamos es que efectivamente tenemos un proceso de superficie, no del hierro 3 que está asociado con la superficie, sino de la superficie misma, que está generando grupos hidroxilo. Los está estabilizando lo suficiente para que puedan reaccionar, por un lado. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora, ya para concluir esta breve introducción, es enfocándonos a determinar cuáles son los procesos de disolución que se gestan partiendo de gigantes orgánicos que los microorganismos usan para subsistir, para tratar de entender cuáles serían los mecanismos de biodisponibilidad de los nutrientes que se encuentran en el meteorito. Entonces empezamos a estudiar la mineralogía antes y después, empezamos a notar que hay compuestos, como el caso de la agüetita, que son óxidos, hidróxidos de hierro, y de la estatita, que son hidróxidos ferrosos, que se empiezan a formar después de que hay una interacción de estos compuestos orgánicos sencillos que se secretan cuando el microorganismo está sobre la superficie, y que hay un proceso en el que compiten el hidróxido, y por un lado el hidroxilo que se está generando a nivel superficial, a nivel superficial empieza a oxidar el hierro estructural para generar hierro 3, y ese hierro 3, a su vez, puede empezar a acelerar la disolución de Allende. En zonas piríticas de este complejo de minerales que forman Allende, hay zonas específicas, se tiene un complejo de solubilidades, y dependiendo de la estructura mineral que se tenga, entonces va a haber una mayor predisposición o no a ser más, a disolverse, y por tanto a tener cabida la colonización de los organismos. Entonces, bueno, con esto quiero darles gracias, sobre todo porque creo que estoy demasiado técnico, yo estoy moviendo mucho la parte técnica, nosotros pues estamos estudiando básicamente la geoquímica, de los procesos, ay, perdón, todavía no acabo de... gracias, estoy aquí, es un poquito todo. Estamos interesados en procesos geoquímicos, que están asociados también con sistemas extremos terrestres, ¿verdad?, para el entendimiento de vida en condiciones inusuales, en condiciones donde se tienen muy pocas probabilidades de subsistir, eso es lo que buscamos nosotros. Entonces, no es la mineralogía o la química de suelos per se, pero es realmente llevado a un extremo por las condiciones tan precarias que se tienen. Y bueno, buscamos obviamente grupos interesados en entender este tipo de procesos extraterrestres. Muchas gracias. Gracias.